¡Adiós! 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 Verónica... ¿Qué es lo que pasa? Verónica... Verónica, Verónica, Verónica... ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lucia! 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 ¡Acajito! ¡Acajito! Pero, 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 pero... Tú tienes hermano, ¿verdad? Pues tendrás que protegerlo. Tranquila, mamá, que la Verona protege el espíritu. Estás leyendo demasiado esas cosas y te están afectando mucho. No podéis verlo, pero está aquí. ¿Por qué me estabas ahogando? Yo no te estaba ahogando. Te estaba protegiendo. Has tocado el grifo. De mucho leer. ¡Acajito! No, no siento mucho haberte puesto el agua tan caliente. ¿Lo has mordido tú? ¿Lo has mordido tú? Lo has sido tú. ¡Acajito! No, no siento mucho haberte puesto el agua tan caliente. Tu llamada. Y ahora camina contigo. ¿Eso no es mi padre quien es? ¿Eso no es mi padre quien es? ¿Eso no es mi padre? ¿Eso no es mi padre? Soy yo. ¡Ceco! ¡Ceco! ¡Base aquí! ¡Ceco! No, no lo sé! ¡Eso no es mi padre! ¡No, no, no! ¡Yo tengo que verlo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!